Quiero comentarles que este año ha sido un gran reto para el Instituto Nacional para Ciegos y a su vez una gran experiencia, puesto que teníamos la necesidad de llegarles a todos los niños y niñas con discapacidad visual a sus casas en el reto de la educación virtual. Por eso el INSI creó la estrategia INSI en Casa, que era justamente utilizar las herramientas digitales y las plataformas que tenemos en el INSI para poder lograr este reto. Es así como usamos la emisora INSI para llegar a todos los niños del país a través del streaming, con contenidos educativos, culturales, de entretenimiento y contenidos especializados para ciegos. En segundo lugar pusimos en funcionamiento nuestra biblioteca virtual para ciegos, que tiene 30.000 obras digitales accesibles para ciegos y las pueden descargar desde todo el país. Y en tercer lugar hicimos nuestro tercer concurso de cuento en braille, donde niños de todo el rincón del país nos enviaron sus cuentos. Justamente ya los premiamos y tuvimos una gran participación. Todo este reto del INSI en Casa de la educación virtual llevó a varios logros. El primero, tuvimos la asesoría territorial de todo el país con los referentes desde el Instituto Nacional para Ciegos para poderles asesorar de cómo educar en la virtualidad a los niños ciegos. En segundo lugar, realizamos ocho cursos virtuales de contenidos especializados como tecnología para ciegos, braille musical, cómo interactuar con el niño en el aula. Realmente fue fantástico estos ocho cursos que se dictaron en el primer semestre una corte y en el segundo semestre la segunda. En tercer lugar tuvimos un logro fantástico. Creamos 30 guías de físicas, matemáticas y química accesibles que se las enviamos a las escuelas donde sabemos que hay niños con discapacidad y a las secretarías de educación. En cuarto lugar, hemos dotado de material en braille y ante la imposibilidad de poderlo enviar físicamente, hemos realizado esos documentos en textos digitales accesibles dotando a las escuelas y a las secretarías, a las 96 secretarías certificadas de educación para los docentes, docentes de apoyo, niños y niñas con discapacidad. Y por último, pero no menos importante, logramos realizar la socialización de la guía de los perfiles de los docentes de apoyo en tiflología, es decir, en conocimientos educativos para niños ciegos. Esa guía ya la socializamos con más de 400 personas que participaron conjuntamente con el Ministerio de Educación. Así que ha sido un gran año de muchos retos, pero de muchos logros y haciendo todo el esfuerzo desde el Instituto Nacional para Ciegos para llegarles a todos los niños y niñas con discapacidad visual a sus casas en la educación virtual. Muchas gracias.